El mapa isobárico nos muestra varios frentes que se aproximan por el noroeste de la península y que dejarán cielos nubosos y con precipitaciones no solo en el noroeste sino también en las regiones del Cantábrico. También se espera tiempo inestable en el noreste peninsular. Pocos cambios en las temperaturas van a seguir siendo bastante suaves en el área del Cantábrico, próximas a los 20 grados de máxima y algo más cálidas iberianigas hacia el sur. Gracias por ver el video. ¡Gracias!